El presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, sostuvo un encuentro con jueces y juezas de los diversos materias del Distrito Judicial de Morelia, con el fin de establecer un diálogo cercano, con pleno respeto a la autonomía de la función jurisdiccional, donde se intercambiaron puntos de vista sobre la principal labor al interior de la judicatura local, y en ese sentido, Morales Juárez refrendó el compromiso y la convicción de su administración de hacer efectiva la independencia en el actuar de los jueces michoacanos, al momento de resolver los asuntos que son sometidos a su consideración. Coincidieron además en la importancia de realizar conservatorios con las primeras diversas instituciones que confluyen en su labor, como el registro civil, áreas de atención a víctimas, la ahora Fiscalía General del Estado, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras, para intercambiar experiencias y ubicar áreas de oportunidad en lo administrativo que permitan fortalecer y consolidar la labor.